¿Por qué? 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 ¿Por qué pasó el éxodo en Jujuy? Bueno, el papel de Jujuy fue muy importante durante las guerras de independencia. A partir del 25 de mayo de 1810, cuando se forma el primer gobierno patrio, y cuando se conforman dos bandos, un bando patriota y un bando realista, Jujuy inmediatamente, casi inmediatamente, va a sumarse al bando patriota. Es decir, al bando revolucionario. Y es entonces cuando, desde Jujuy, se van a comenzar a emplazar las primeras defensas contra las invasiones realistas, que van a provenir principalmente del Perú. El Perú va a intentar constantemente tratar de dominar estas tierras del norte para poder, a partir de allí, controlar y sofocar la revolución que había estallado en Buenos Aires. Por eso es que en Jujuy se van a desarrollar la mayoría de las guerras y de las batallas durante las conocidas guerras de independencia. Lo tenemos a Manuel Belgrano y a otros próceres también aquí en la ciudad. Y es también por eso que en Jujuy se va a desarrollar nuestro éxodo juqueño, aquel 23 de agosto de 1812. Jujuy en 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 J